y vámonos señores de arroz para la vuelta del nequito vamos vamos a ver disparar ustedes no disparar el cuerpo a ver que por aquí a las cosas están arriba dios mamán toda la cabeza dios yo me dan toda la cabeza dios bueno aquí una fmx aquí pero la cosa que creo que la cogemos dios ha caído donde va los pillos no es que queda un salto claro es que para eso yo voy a ver si es difícil es difícil está con la bici vamos a intentar los señores vamos a intentarlo no disparar me y vaya tela vaya tela bueno pues nada primero ronda a ver si selena no dispara pero a ver si me oye de arrancó un fun fun que me pega una torta no vaya a disparar el vino este no dispara los cuerpos y saludando a la sele hostia están disparando a nosotros claro pero no 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 a ellos no a ellos no se le no a ellos no y fuera valen aquí vale señores se han caído los dos mátate 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 no te maté selena no no hay arma que se maté la selena y se acabó selena no tengo armas tío no hay nada que mataron matan neki selena coger la bmx vete que tiene hay armas por ahí abajo creo no vamos a ver que pasa a ver esto a ver a ver a ver por ahí corre que creo que hay una hay un franco pero que está haciendo a la izquierda mira mira el mapa a ver a ver vamos a ver mira mira que buena a ver a ver a ver está apuntando está apuntando para arriba sabe buscándote que estaba aquí aquí no lo puedo todavía tú sabes tú sabes mira me mira me a ver si se echa para adelante a ver si se echa para adelante que te tira dios dale la tiene enfrente Está apuntando para arriba No se entera Claro, pero no se entera de que está ahí abajo Ahora, ahora, ahora Ahora la tienes ahí La tienes a la derecha Si tú miras para ella, la tienes a la derecha Vamos Vamos, que le puedes dar ¿No lo ves o qué? No A la derecha de la plataforma Está tirando las cosas Se cree que está arriba Está en el otro lado Si me hago más para acá Más para allá creo que ya no la pilla Bueno, mira, ve Tiene 7 minutos Yo creo que se asomará Vamos a ver ¿La ves o qué? ¿La ves a qué? Está mucho para el centro o algo ¿Qué va, qué va, qué va? Está en un lateral Y te vas lejos Está ahora mismo en tu diagonal, digamos Pero en la parte de Más cerca de ti De la plataforma El guate se ha tirado Y me voy lejos Es que te sigue buscando por arriba No se da cuenta o qué Bueno, si es que lo está tirando todo ¿La ves o qué? ¿La ves la cabecita? No, no, no De verdad que no se ve Pero como que no Mira, si te pones en la carretera En la carretera estoy aquí En la de tierra estoy Pues no, en la carretera de tierra no Más para la derecha tiene una carretera Tira, tira para la derecha Está en el lado derecho Seguro A ver, se está moviendo Ahora está en el centro Espérate que está cogiendo el quad Para que se tire Está en el centro de la plataforma Se está acercando Está en el centro de la plataforma Ahora mismo Vamos, acércate al filo Venga, venga Se está acercando Se está acercando Se está acercando Va, se ha parado Acércate, jodía Que va, no la ves Que ahí Para vengate tiene que ir Cerca de la cárcel Ahora, ahora Dios Que va, que va, que va Que va, tío Ahora, ahora Lo tienes en el filo Está en el filito de la izquierda Vamos, vamos, vamos Ahora está para la izquierda ¿Dónde estás tú? Está en la izquierda Y él está en la derecha No, no, no La madre que la parió Que no estás en la derecha, Negi No estás en la derecha Está bien Si le da un poco para la izquierda Y ya, ya No, no la ves ¿Dónde estás? De abajo Es que estás muy cerca A ver, pero es que estás muy cerca A ver, vete, vete Vete, vete para allá Vete para allá Vete lejos, vete lejos Vete, vete, vete Ya desde ahí Más o menos Vete para la izquierda En el carril de tierra Vete para la izquierda ¿Vete? ¿Vete a ver si aquí la veo? No, desde ahí no la ves Te tienes que ir para la izquierda O sea, para tu derecha ahora mismo Si estás mirando para acá Para la derecha No, no, no Para el otro lado ¿Aquí, no? Para la izquierda Para tu izquierda Tienes que irte ¿Qué va, qué va? Desde ahí no la ves Espérate a ver si ve Desde ahí no la ves Desde ahí no la ves No, es para el otro lado Para allá no la vas a ver Es para el otro lado ¿Para dónde está ella? ¿Para la derecha o la izquierda? Tú tienes que irte ahora Estás mirando para ella No, pues tienes que irte Para la derecha Al fondo Del todo Al fondo del todo De ese caminito Al fondo Ahí está Se está viendo Ahí está Sele Por fin Sele 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 Está abajo Sele Está abajo Si está abajo Si no te asoman No lo vas a ver Buenas noches Airdi Ahead Claro preservativo Sobrevivió la caída Buena 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 Su Ya Yo tambien dices Si yo tambien dices Se muero Bueno, es lo que hay Por lo menos hemos terminado Vamos a ver Se le hay que subir y coger la bicicleta Es dificil hacer lo que es ¡Eh! ¡Pum! Otra vez me ha dado en toda la cabeza Me ha dado en toda la cabeza Me ha dado en toda la cabeza Yo nunca me acuerdo que hay un camion de bomberos por ahi Bueno, vamos a ver Vamos a ver Que por aqui hay otra cosa, no? No Uff, la bicicleta en el suelo Si, si, te he visto Tienes que coger la bicicleta, si, si, eh La verdad es que yo porque eres manca ¡Eh! ¡Uy! Menos mas que no me he ido Vamos a ver Si, pero Tengo que sentarme, no? ¡Eh! 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 ¡Frena! 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 ¡Eh! 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 Que esta menos ¡Uff! ¡Eh! ¡El coche donde se ha quedado tio a ver a ver como sabe si salta ahora como es nada ya no pasa vamos vamos de polipo se puede hombre claro claro ahí se ha caído un cua dios esto que es que yo esto es muy difícil que yo esto es muy difícil este es mi huevo este es el fun fun se cae solo no quiero ni hablar y ahora como digo ya está allí vamos a intentar no enseñarles lo que hay un cabezazo no puede ser no puede ser no puede ser vamos a probar que más lejos he llegado allá se leó cuando te caíste claro se te han matado se han matado todo vaya tela vaya tela y eran tres rondas hemos quedado 13.000 sin docena vaya tela vaya tela me he tirado abajo bueno pues lo que hay señores nos vemos en el próximo vídeo eso es lo que hay eso es lo que hay